Buen día a todos mis amigos Excelísticos, soy Darío Fuentes y en el episodio de hoy vamos a abarcar el tema de referencias absolutas y relativas en Excel. Pero antes de empezar, recuerda que te puedes inscribir en el curso Fundamentos de Finanzas Empresariales en Cursera y además hacer parte de nuestra comunidad en Facebook que lleva el mismo nombre. Bueno, empezamos entonces con las referencias relativas. En la celda D4 vamos a calcular el precio de las reglas que hemos comprado, por lo cual introducimos la fórmula que multiplica la cantidad de unidades compradas por el precio unitario. Es decir, empiezo con más o igual, que es como comienzo siempre las fórmulas, B4 por C4. Le doy CTRL ENTER para permanecer en la misma celda. Ahora expandimos la fórmula con el controlador de relleno. Nos posicionamos en la esquina inferior derecha y arrastro hasta la celda que deseo que se replique la fórmula. En este caso D7. Ahora procedemos a ver el contenido de una celda. En la celda D5, por ejemplo, presionamos dos veces el mouse y nos damos cuenta que la fórmula es dos celdas a la izquierda multiplicado por una celda a la izquierda. A esto se le conoce como referencias relativas. Es decir, que estas referencias cambiaron conforme a donde fuimos copiando la fórmula. En suma, las referencias se actualizan dependiendo del lugar donde quede copiada la fórmula y precisamente por eso se llaman relativas. Pero manteniendo siempre su posición de la misma forma relativa. Por eso observamos que tanto para los lápices, para los bolígrafos, etcétera, se lleva a cabo la multiplicación de las cantidades por el precio unitario. Es decir, en términos de referencias, dos posiciones a la izquierda multiplicado por una posición a la izquierda. Ahora, procedemos con las referencias absolutas. En la columna E debemos calcular el IVA de los productos que para todos los casos será el mismo valor, 19%. Por defecto, las referencias en Excel vienen relativas. Razón por la cual debemos convertir las referencias de una fórmula a absolutas si así lo requerimos. O lo que es lo mismo, fijamos la referencia. Es decir, vamos a usar el verbo fijar para hablar de referencias absolutas. Pero bueno, ¿cómo reconocemos que debemos usar una referencia absoluta? ¿Y cómo fijo esa referencia? Pues bien, paciencia muchachos, paciencia que para allá vamos. Eso es precisamente lo que vamos a cubrir en este momento. La referencia es absoluta como primera medida cuando el valor que vamos a incluir en la fórmula es constante o es el mismo sin importar dónde copiemos la fórmula. Por ejemplo, el IVA que acabamos de mencionar que va a ser el 19% para todos los productos. Nos posicionamos entonces en la celda E4 y la fórmula sería el precio total sin IVA por el porcentaje del IVA, es decir, D4 por E1. Pero dado que ya sabemos que la celda E1 debe ser una referencia absoluta, debemos fijar esa celda. Así que ponemos el cursor al final o al principio de la celda, en este caso E1. Pero ya yo lo tengo al final y vamos a oprimir en Windows F4, como lo estoy haciendo en este momento, y en Mac Command T. Y sabemos que la referencia ya está de forma absoluta si aparece el signo pesos delante de la letra y delante del número. Vamos a darle Control Enter y vamos a copiar la fórmula hacia abajo hasta la celda E7. Y si nos posicionamos en cualquier celda, por ejemplo, E7, le damos doble clic al mouse, nos damos cuenta que la referencia fijada, es decir, la celda E1, como lo dijimos anteriormente, está de forma absoluta porque podemos ver los signos de pesos. Pero que también tenemos una referencia relativa que fue cambiando de acuerdo a la posición de la fórmula, en este caso es D7. Para finalizar, vamos a calcular el precio total, para lo cual vamos a recurrir de nuevo al concepto de referencias relativas. Seleccionamos entonces el rango desde F4 hasta F7, y la fórmula que ingresamos es D4 más E4, es decir, el total sin IVA más el IVA que tenemos que pagar por ley y vamos a darle Control Enter para tener lista nuestra fórmula. Y sabemos que esas cantidades de IVA cambian de acuerdo al producto, y además el total sin IVA también cambia de acuerdo al producto, por eso fue que utilizamos las referencias relativas sin necesidad de fijar nada. Muchas gracias a todos por estar en este episodio, nos vemos en nuestro próximo capítulo. No olvides suscribirte, darle like y compartir el video si te gustó. Nos vemos en el próximo episodio.